Aquí, bien, vamos a ver si por aquí, ese brazo no lo puedo, ahora sí, es que se dice y no se da cuenta uno hasta que de repente te llevan a orilla, ese brazo por allí, que pasa que el compañero más fuerte que el de adelante lo que tienes que hacer es ponerte de tal manera que te proteja de verdad, porque no solamente que sea el impacto sino que puede ser una botella que rompa y raje, y nos puede ocasionar una verdadera hemorragia, vale, bien, vamos a ver, bien, bueno señores, muy importante, si estamos recibiendo una tensión de la tensión, estamos recibiendo, como no sería que el casco, hasta el niño que tiene esta experiencia, aprovecha en toda la masa que nos permite, hasta donde te llevan, que sería casco, vale, si no lleves casco yo me lo creo, entonces vamos viendo, es espectacular, pero no pasa nada, veis la diferencia en material, como os suena, como os suena, luego esto absorbe muchísimo más el impacto y no tiene tanto trauma, me explico que eso, extrapolado al límite de saturación del material, este partiría antes que este.